La Universidad Autónoma de California se honra en contarla entre su personal académico y se engrandece a reconocer su trayectoria a través de este nombramiento de investigador emérita. Muchas felicidades que se denombraron. El día de hoy se llevó a cabo una ceremonia en reconocimiento al emeritazgo. Se renombraron como investigador emérita, lo cual es sumamente grato. Estoy muy emocionada, muy contenta de pertenecer a la comunidad de la UABC, en donde he compartido más del 50% de mi vida. Estoy sumamente agradecida y emocionada de pertenecer y orgullosamente Cimarron.